Hola amigos, iniciamos esta nueva sección en nuestro canal de YouTube, de Facebook y en mi página web. Hoy vamos a hablar, para iniciar esta serie de vídeos, de la falta de comunicación o la poca comunicación en las parejas. No hay amor sin palabras. Eso es un elemento fundamental que tenemos que tener en consideración. Y hablar no es hablar de lo que hemos hecho a lo largo del día, contarle al otro nuestra agenda o nuestra rutina diaria. Se puede gozar de cualquier manera, incluso con nuestro mayor enemigo. Pero el amor es una cosa diferente y, como digo, requiere palabras. Ser escuchado es uno de los elementos más importantes que nos conectan con otra persona. Todos sabemos que cada uno vive, en muchas ocasiones, las relaciones más basadas en sus propias fantasías o en relaciones pasadas, ojo a lo que digo, relaciones pasadas infantiles que se actualizan en nosotros en cada momento. Imagínense ir por la vida relacionándonos con otras personas como si fueran personas que aparecieron con las que tuvimos relaciones en nuestra infancia. La vida adulta requiere la suma y para eso requiere poder escuchar a la otra persona. Abandonar parte de nuestro narcisismo cuando nos encontramos al otro. Estar dispuestos a modificar las ideas que uno tenía previamente del encuentro. Es decir, que el otro también nos puede sumar. Trabajar la comunicación es trabajar el deseo, es trabajar el amor. En psicoanálisis, la palabra es un instrumento fundamental para el amor, para la vida profesional y para la vida personal. La comunicación, hablar, escuchar al otro, estar en el momento presente. No ir con prejuicios a las relaciones. Recomendamos el psicoanálisis como ese espacio de aprendizaje donde uno puede hablar y donde uno es escuchado.